Ok, hace un momento había pasado que uno de estos estaba oculto y no lo encontraba, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, aquí están los dos objetos que voy a desamblar las dos partes. La parte interna del cilindro es una profundidad que coincide con la altura del cilindro, del pistón. Ok, aquí está el pistón. Ok, la parte interna del cilindro coincide con la parte del pistón. Ok, lo que sí es que aquí se ve más abajo porque el cilindro tiene una parte, como una basecita. Bueno, que es así que es justamente esta diferencia que aparece aquí. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ensamblar. Primero voy a colocar el pistón, ¿sí? Voy a utilizar aquí el modelo y aquí las partes que están acá van a aparecer aquí en el modelo una vez que le enfame. Ok, no voy a hacer más cosas sino que simplemente me voy aquí donde dice aquí y dice inserte un enlace de una parte de un archivo abierto. Puede ser de otro archivo que esté abierto pero también puede ser de este mismo. Entonces lo que voy a hacer, le digo que agregue una parte. Aquí me aparecen todas las partes que pudiera agregar y voy a agregar primero la del cilindro, ¿sí? Inserto acá y esto va a estar referido a este sistema de coordenadas que aparece acá, ¿sí? Y la del... la voy a hacer coincidir con la del archivo, va a decir padre. Y ahora le doy acá y le doy aquí y si quisiera rotar, digamos, los cejas, hacer coincidir, voy a hacer rotar a lo largo del eje X, Y o Z, o donde dice acá, pero con esto me es suficiente y le digo E. Ok, por ahora lo que tengo en el modelo es solamente el cilindro y para mí esto va a estar fijo, el cilindro. Aquí está visible el cilindro que está en el reservorio de partes y también está visible el enlace. Yo voy a hacer invisible el del reservorio y solo me voy a quedar con el enlace, ¿ok? Además de eso voy a agregar ahora, ¿sí? Para trabajar en el ensamblaje, el cilindro, ¿ok? El cilindro, bueno, va con lo mismo, agrego otra parte y le digo que agregue el pistón, inserte, pero ahora en lugar de decirle que lo agregue al... al... el ensamblaje padre, que lo agregue al cilindro. Entonces, este va a estar referido, el movimiento de uno va a estar referido al de acá. Ok, entonces colocamos aquí y aquí y ya tenemos sí, ok, ya está. Ahora, por un momento nos olvidamos de estas partes, ¿sí? Ya no nos hace falta, ya la estamos usando y ahora lo que voy a hacer con el pistón, ¿sí? Lo que he llamado pistón, lo voy a colocar un poco por encima, le digo que la altura de este pistón, uno, si me voy a que data, y le digo que la coordenada Z sea uno milímetro que es justamente... eh... ya voy a ver dónde está... ok... ok... aquí attachment of Z y le digo que la coordenada esta, que sea uno, que es justamente el... no, no, era dos, que le puse en el... en el diseño de la... del cilindro y de la... y del pistón era dos, ¿ok? Y por ahora tenemos esto acá. Ok, esta es una forma muy rudimentaria de ensamblar dos partes, pero lo que quiero hacer ahora es que se mueva el cilindro macizo, o sea, lo que ya he llamado pistón, eh... dentro de la cavidad cilíndrica de lo que llamé cilindro, ¿está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, voy a hacerlo aquí primero de una forma muy rudimentaria que lo que me va a hacer es que el cilindro simplemente suba. Un movimiento también a lo mejor eh... no muy conveniente si esto quiere representar, no sé, el cilindro de un motor de combustión interna. Pero entonces, como quiero mostrar cómo se hace la animación solamente por ahora, voy a hacer que este cilindro se mueva desde aquí hasta acá. Por cierto, la altura del cilindro del pistón, perdón, es 20 milímetros, ¿sí? Lo mismo que la profundidad de la cavidad del cilindro. Entonces, voy a crear una variable, me voy acá, ¿ok? Y voy a crear una variable tipo flotante, que la voy a llamar, eh... ¿cómo llamarla? PostPistón. Acostumbro aquí, o de posición, si quieren pueden cambiarla por posición, de pistón, ¿ok? Y le damos un valor inicial de 2. Esto después, esto no va a alterar básicamente lo que voy a hacer, pero me sirve para lo que quiero. Entonces, ya tengo una variable, ¿sí? Y ahora lo que quiero es animarla. Pero antes de eso, le voy a decir que esto que está acá, el pistón, ¿sí? Va a tener una coordenada Z, lo que le había puesto 2, simplemente para que se viera bien. Ahora le voy a decir que es el valor de la variable posición del pistón, y para ello voy a usar este iconito pequeñito que está por acá, ¿sí? Que es el botón que este iconito me sirve para, entre otras cosas, asignar valores por referencia. Entonces, le doy aquí variables, y la variable que me hace falta es posición del pistón, ¿ok? Y le doy OK. Ya con esto es suficiente para hacer la animación rudimentaria de que le estoy hablando. ¿Entre cuánto y cuánto quiero que se mueva? Bueno, entre 1, y digamos que recorre toda la, toda la, la cavidad. Entonces, sería entre 1 y 21. Entonces, aquí voy a hacer el recorrido, ¿sí? Animo acá, y le digo que la posición del pistón va a tener un valor inicial de 2, y va a terminar en 21, 22, perdón, antes dije 21, con un paso de un milímetro por vez, ¿ok? Si le doy que corra, lo que vas a hacer simplemente es subir, ¿ok? Y eso que está acá. Ah, por cierto, no, aquí, aquí hubo también otra cosa. Esta es la mitad del recorrido. Esto realmente no tiene 20, sino que tiene 40. Entonces, pudiéramos decirle aquí que en lugar de 20, 42, y con eso es para que haga todo el recorrido, ¿ok? Ahí lo tenemos. Ok, eso es de lo más, ¿cómo se llama? Un movimiento ahí, una animación de lo más rudimentaria, pero que presenta los detalles que hacen falta para animar. En la siguiente parte del video, lo que voy a hacer es que es posible, ¿ok? Así que se mueva hacia arriba y hacia abajo, y para ello voy a utilizar una función sinusoidal. Ok, vamos a dejar esto hasta aquí, y nos vemos luego en la segunda parte del video. ¡Gracias! ¡Gracias!